¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo dos pequeñas reseñas sobre estos lápiz de ceja que ya me había tardado un poquito. Estos lápiz de ceja que son de Bisú. Hace como ya más de un mes me lo enviaron, así que yo les debía pues este video. Y darles pues mi opinión sobre estos lápiz. Y también sobre estos lip gloss de aquí. Son unos brillos labiales que contienen pues color y tengo estos labiales. Y bueno, primero vamos a comenzar con lo que son las cejas. En estos lápiz, por ejemplo, tienen 11 lápiz. Bueno, es por lo que he encontrado yo estos. Creo que son 11 lápiz. Aquí están. Tiene varios tonos diferentes como pueden ver ustedes ahí. Ahí está. Bueno, les voy a decir los nombres. Uno se llama Cortado. El otro se llama Lechero. Este de acá se llama Árabe. Mocachino. Este se llama Chai. Este de aquí se llama Afogato. Este Ristreto. Este de aquí se llama Frappe. Entonces son tonos más suaves. Este de aquí se llama Caribeño. Es como que más quemadito. El de aquí se llama Turco. Este de aquí se llama De Oya. Este. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a probar uno. Este, yo quiero probar uno que sea oscuro. Este, por ejemplo, que está acá, que es un marrón. Yo voy a estar utilizando estos dos tonos. Que uno, por ejemplo, es más marroncito. Y el otro es mucho más oscuro. Este de acá se llama Mocachino. Y este se llama Árabe. Estos lápiz, perdón. Se me fue el aire. Estos lápiz de aquí, este son, dice, lápiz de madera para ceja. El material es como que bien suave. Es la maderita. Y en el otro lado de lo que es el lápiz, lleva un cepillito. Todos llevan así, un cepillito. Aquí es muy bueno para, pues, peinar la ceja antes de hacer, antes de maquillarlas. Ya no aguanté el estornudo. Se me salió. Y bueno, se está jugando acá. Ya para mi lado. Este de aquí, por ejemplo, todos los lápiz, acá tiene unas flechitas. Acá dice baje para, o sea, para ver los ingredientes. Ya si tú quieres más curiosa, pues, quieres ver los ingredientes que contiene el lápiz y todo eso. Pues, ahí está, aquí dentro. Este, primero yo voy a estar utilizando el color que es más clarito, que es el tono mocachino. Ok, vamos a probar este. Yo todavía, este, lo que voy a hacer es peinar un poco mi ceja con este peinecito que tenemos aquí. Ok, vamos a peinar. Aunque yo, la verdad, no tengo mucho pelito en mi ceja, pero igual hay que peinarlos. Bueno, ya que tenemos este paso, ahora nos vamos con lo que es el lápiz. Este, también lo que tienen que hacer, que es algo muy importante, es sacar el exceso de los pelitos. Yo utilizo mi navajita. Bueno, ya está. Ahora sí, ya le quité lo que es el exceso. Y lo que voy a hacer aquí es, vamos a probar este lápiz. Este, este de aquí supuestamente es más clarito que el otro. Ok, lo que voy a hacer es formar mi ceja. Desde este ángulo de aquí. Aquí es el primer punto. En esta parte. Luego el otro punto, por aquí. En la parte alta. Bueno, lo que sí estoy notando es que este lápiz es más seco. O sea, no parece que fuera lápiz. Parece que fuera, no son como esos lápiz que son grasositos, así por ejemplo, por decirlo así. Este lápiz como que lo veo muy cómodo. Y parece como si estuviéramos aplicando sombritas en vez de aplicar un lápiz. No sé, yo le siento esa textura. Ok, lo que hago es esto. Ok, como pueden ver, miren. No se ve como que grasoso, no se ve como que algo difícil de usar. Eso me agrada, miren. La puntita y es un lápiz que miren, parece que fuera sombra. Ven, yo lo estoy pasando así de costadito, así echado y miren. Parece que fuera una sombra. Y la verdad que está muy buena. Esa sí me ha gustado bastante. Ahora nos vamos con el color más oscuro, que es el tono árabe. Y como solamente he marcado hasta acá sin el final todavía, entonces lo que voy a hacer es poner este desde la mitad. Voy a ir jalándolo y uniendo estos colores y llevándolo hacia afuera. Ok, aquí. Vamos a llevar este color así hacia afuera. Eso lo hago yo para hacer ese degradé que yo hago para mis cejas, pero aunque yo la verdad lo hago con el gel nada más. Pero este lápiz a mí me gustó. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. Ok, ahora sí. Ya tenemos una ceja. Ahora con el cepillito que hemos utilizado al principio para peinar los pelitos, vamos a hacer este paso de abajo hacia arriba. Le vamos a quitar ese exceso. Uy, se cayó. Ok, aquí. Chicas, ya que hemos hecho este paso, vieron, ya hice en las dos cejas. La verdad que me encantó cómo queda la textura de la ceja. No sé si ustedes logran apreciar, pero sí se ve muy bonita. Pareciera que no la he hecho con lápiz. La verdad que da una apariencia muy bonita, como si no fuera pues un lápiz común. Y la verdad, bueno, me gustó. Ahora vamos a ponerle un poco de corrector. Yo estoy utilizando el de Huda, que este se llama, es almendra tostada. Y lo que voy a hacer es corregir aquí para que se vea más definida. Ok, he prendido mi ventiladorcito que tenía acá a mi lado porque a veces me da como que un poco de calor y más que estoy abrigada ahorita y más la luz. A veces siento, por rato siento frío, por rato siento calor. Entonces ya no hice ni qué poner. Ok, vamos a terminar la otra ceja. Aquí lo estoy acercando para que ustedes puedan apreciar la ceja solamente con los dos lápiz y solamente el corrector. Y así es como luce. Normalmente yo suelo aplicar un fijador, que siempre me preguntan por este fijador. Bueno, yo siempre utilizo este. Bueno, no precisamente este porque anteriormente utilizaba otro, pero ya el otro ya se acabó. Entonces estoy utilizando este de farmacia. Y este de acá me gusta cómo se ve. No sé si ustedes lo puedan ver. Pero ahora ustedes, quiero que ustedes vean también cuando yo le aplico el fijador. Ahora, vamos a tocar aquí para que ustedes vean. No se transfiere. Ay Dios, lo estoy presionando. Ay, le presioné. Bueno, fue por andar presionando. Pero me encantó de que no es graso. El lápiz no es graso. Eso sí es muy bueno. Y más para mí que yo tengo la piel grasosa. Me gusta cómo se ve. No como que a veces se ve como que muy grasosa. Pero en fin, voy a aplicarle ahora mi fijador. Quiero que ustedes aprecien aquí. Por esta razón es que yo adoro los fijadores de ceja. Porque hace que los pelitos se vean como que mucho más notorios aquí. Ahí está. Yo lo que hago es como que echar los pelitos. Como que planchar los pelitos. Y pueden ver ahí la diferencia entre esta ceja y la otra. Pareciera como que si tuviera mucho más pelo. Porque los pelos se notan, ¿verdad? Más. Ahora vamos a hacer el otro lado lo mismo. Yo no utilizo mucho aquí en la parte del centro. Para que se puedan notar un poco más los pelitos de mi ceja. Ya que, bueno, yo la verdad ya me acostumbré con este tipo de ceja. Así que, bueno. Y es la costumbre. Que voy a corregir aquí un poquitín. Porque la ceja la veo como que muy gruesa por este lado. Ok, vamos a echarle nuevamente aquí. Porque ya este producto ya se me está acabando. Ya es el segundo que se me va. Porque la verdad sí utilizo bastante de este. Ok, y ahí sí dejamos nuestra ceja. Bueno, así es como luce mi ceja con este lápiz. Pero este fijador me encanta. No lo cambio por nada los fijadores. Y bueno, chicas. Así es como luce la ceja con estos dos lápiz de Bisú. Estos dos están muy bonitos. Así como hay ese, hay uno que es más clarito. Miren. Lo que me agradece esto es que parece que fuera sombra. Miren, parece que fueran sombra. Pero lo bueno es que no se despinta. A pesar de que es lápiz. Miren, porque yo lo veo como que un buen producto. Porque no es graso. Y para las chicas, pues, que suelen sudar mucho. Y que a veces dicen que no les dura mucho la ceja y todo eso. Yo pienso que este producto está excelente. Y bueno, ahora nos vamos con los labios. Bueno, chicas. Ahora vamos con los labiales. Acá tenemos los tonos que les voy a enseñar. Bueno, acá tengo como 20 creo que son. Este de aquí se llama Espinela. Este que es metálico se llama Cuarzo Rosa. Este se llama Yoda. Este... Fluorita. Fluorita. Este... Morganita. Soldadita. Sodalita. Sodalita. A ver. Seguimos acá. Rubelita. Y este es diamante. A ver. Piedra de luna. Se ve bonito este. Topacio. Turmalina. Si no me equivoco son 20. Son varios, son varios, varios, varios labiales. Este se llama Circus. Este... Berilo. Conquisa. Con... Conquí... Concita. Concita, perdón. Amatista. Jaspe. Y ya por acabar el rosa estrellado, granate, aventurina. Este es jesonita. Bueno, yo voy a poner uno que sea bajo. Estaba pensando probar uno que sea bajito para ver qué tal y uno más oscurito. Ok, voy a tomar este, que es Sun Gloss. Tengo un labial muy natural ahorita. Y le vamos a poner encima. Este de aquí es metálico, como pueden ver, pero se ve muy lindo. Esto de aquí ayuda mucho para las chicas que tienen los labios pequeños y quieran lucir unos labios como que con más volumen. Esto sí les sirve, pero no necesariamente tienes que aplicar en todo el labio, sino que solamente en la parte alta. Por ejemplo, aquí y acá. Y ya tenemos como que unos labios más voluminosos. Sin poner en estas áreas de los costados. Ok, así tenemos como que más volumen. Difumina acá. Y ya está. Se ve bonito como para las chicas que les encantan los glows. Por ejemplo, para invierno sería muy bueno porque así, de esa manera, también mantienes tus labios como que húmedos y no los mantienes secos. Porque a veces, seco con seco, pues imagínense, se cuartea más. Pero eso está bonito. Como que se ve mucho más natural. Este me gustó. Y vámonos con el otro. Bueno, vamos a probar esta de acá que me llamó la atención desde que lo vi. Me gusta que el envase tiene como que destellitos aquí en la tapa. En todos los labios son así. Y no tiene un olor, la verdad. Vamos a aplicar este. A ver qué tal. Pero para qué? Está muy bien. Están excelentes como hasta para poner encima de un labial. Está bonito. Yo lo que hago es tratar de aplicarlo muy bien en los labios para que no se me quede como que concentrado por un lado. Que quede como que demasiado y que a la hora que estás hablando, como si tuvieras un moco ahí pegado. Y no quiero esa sensación. Y bueno, para que están muy bonitos. Ahí está. Así que si quieres echarle más producto, le puedes poner. Pero para 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 mí se ve bien así. Está bien su punto. Y bueno. Así es como se ve este labial que se llama Yoda. Está. Para que está bien. Porque miren. No le apliqué como que producto en exceso. Y no se ve como que gomoso. Por este lado. Que a veces cuando se aplican gloss. No se ve que este lado de aquí de los costados. Como que un moquito va pegando. Se ve bien despegándose. Pegándose. Se ve feo, ¿verdad? A veces nos pasa eso a veces. Y bueno. La verdad sí me gustó este color. Se ve como que muy bonito. Con un delineado súper intenso. Así como que bien llamativo. Se vería muy lindo también. Pero este de acá me gustó. Y ahora vámonos con otro para acabar. Bueno chicas. Ya para acabar. Este otro color es el que estoy utilizando. Pero como ustedes vieron. Estoy aplicándole poco producto. Este de aquí se llama granate. Ya si ustedes quieren como que más capitas. Lo pueden hacer. Pero tomen mucho en cuenta. Ven. Al aplicar más. Se está poniendo más oscuro. Pero también tomen mucho en cuenta. De que si le vas a aplicar más. Se puede como que. Tal vez se pueden incomodar un poquito con el gloss. Pero este. Me gustaría. En estos días. Voy a hacer un maquillaje con uno de ellos. Pero lo vamos a probar también. Este encima de otro. De un labial. Por ejemplo. Que sea mate. Vamos a ver tal vez como se ve. No sé. Pero este está bonito. Ahí está. Es un color bonito. Es un color. Este como que más oscurito. Pero se ve lindo. Así que. Bueno. Pues mis dos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. A mí me encantaron los productos. Muchas gracias a Bisú. Por haberme enviado estos productos. Y que. La verdad. Yo sí quería dar como que mi opinión. Con estos productos. Porque. Este. Yo sé que hay muchas chicas. Que también les gusta Bisú. Y también a veces. Quieren los productos. Entonces. Bueno. Esto lo pueden encontrar. Ya saben. En sus tiendas. Donde ustedes van. Y encuentren Bisú. Porque. Aquí en Japón. Es muy difícil encontrar Bisú. No venden por aquí. Pero sería lindo. Que hicieran como que envíos internacionales. Porque sé que hay muchas chicas. Que están interesadas. A veces. En las marcas mexicanas. Y bueno. Mis dos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta otro video. Así que. Cuídense mucho. Y no se olviden de dejar su dedito arriba. Y suscribirse al canal. Y activar esa campanita. Para que te viste cada vez que subo un tutorial. Así que nos vemos. Bye bye.